Las personas que están aquí, o ustedes también, van a tener un nombramiento o tenemos un cargo o tenemos una responsabilidad, pero realmente el servicio está todos los días y si hoy tenemos la responsabilidad de estar al frente de una comisión de la juventud, de estar al frente de un instituto de la juventud, no nos hace dueños de la verdad y no nos hace saberlo todo y el entender todo lo que está pasando.